La cumbia que ustedes conocen muy bien y ya por título que no queda huella así que les invitamos a mirar a disfrutar con la cumbia y no puedo confiar y es que me quedo tanto y tanto pero me he hecho perder y ahora tengo que opinar tantas veces para nada de mi alma y mi ser y para nada porque te pago en mi piel y no me da nada y no me da vida y no me da vida y no me da vida porque estoy seguro que tu es mi amor ven y me recuerda y no me da vida y no me da vida y no me da vida porque no se vuelve con mi amor que ni me recuerda que no me voy a pedir que pierda los huesos y de mí cuando tu me ceres mejor que yo ya te perdí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!